Chau, hola jefe, oye, me lloró que has venido coca, güey, dame una Sí, pero lánzate mejor, chavo, no, no es lo que tú piensas, güey, lánzate, lánzate ¿Cómo que es lo que yo pienso, güey? Píntate de colores, cabrón ¿Pero no es coca o qué, güey? No, güey Jefe, jefe, dame una ahí Ya, maco, ya te dije que te vayas, cabrón, vas a tener problemas, cabrón ¿Cómo que vas a tener problemas, güey? ¿Pero por qué, güey? Dame una, dame una Lánzate, chavo, lánzate, güey Jefe Lánzate, te estoy diciendo que te lánzate ¿Pero ya no tienes, o qué? Tengo, pero no es para ti ¿Pero por qué? ¿Ya te la apartaron, o qué, güey? No Dame una, dame una de litro ahí, dame una de litro No crees, güey, eso es algo especial, ya te dije, lánzate, no es para ti ¿Pero cómo que especial? Sí, no es para ti, güey Es que es coca especial, güey, estoy viendo coca de bolsa, güey Ah, ¿estás viendo coca en bolsa? No es coca Ah, güey, no, güey, dame una con popote Lánzate, güey, no, güey 250 mililitros, güey, especial, güey Por eso, dame una, güey, dame una, pero con popote ¿Cómo que con popote, güey, no manches, güey? ¿No la vende con popote? No, güey, es líquida, güey ¿Por eso, güey? ¿Para que yo la tome, güey, con popote? Lánzate, chavo, esto no es para ti, cabrón ¿Pero por qué? ¿Qué vale, pues? ¿Qué vale, pues? Jefe, ¿qué vale la coca? 500 baros, güey ¡A la madre! 500 baros Pues para qué más preguntas, güey Pues sí, güey ¿Por qué tan cara? Porque es especial, güey Pero en bolsa, ¿no? Es en bolsa, es líquida, 250, pero especial, güey ¡A la madre! ¿Pero especial de qué? ¿O qué? ¿Cómo la chamoyá le echa gomita? ¿O qué madre? Te hace volar, esta madre Ah, te hace volar, güey Así como el Red Bull, o qué madre Lánzate, chavo, güey Pero ¿por qué la ven esta cara? ¿No es de la coca negra, güey? Jefe, jefe Una ahí, una ahí, güey A la madre, sí parece de la coca normal, güey Le voy a preguntar a este guate y a ver qué pedo, güey Oye, jefe A ver, güey, esta madre parece coca normal ¿Por qué paga 500 baros por esto, güey? No, esta es coca de la pura, güey ¿Neta? Esta la toma, el bueno no la toma, güey Y siente cómo te hormiguean los pies, güey Y te dan calambre, güey La vista, güey, se te nubla y ya no ves bien, güey ¿Neta? Neta, güey, yo era gordísimo, güey Sí, güey, enorme, güey Como 150 kilos, güey Ya adelgazé, ya pesó 70 kilos ¡Oh, la madre, güey! ¿De qué toma esa madre? Sí, le tomo esa madre Y en la noche, güey, me paro como 50 veces a orinar Dice ese bato, güey Que estoy quemando grasa y estoy sacando ¡A la verneta! Lo más chido, güey Bueno, anda, lo más chido, güey Me hizo inmortal, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué hice eso, güey? Me clavé un clavo, güey Así, güey Ni lo sentí, güey Me lo jalé, güey ¿En el pie? Sí, con el pie y no hay pedo, güey Y no saqué y ni más dolió, güey Uy, pero ya te sanó esa madre No, no me ha ganado, güey Sí, güey, te digo, ¿por qué, güey? Tiene pie diabético, güey Esa madre te leva el azúcar de amadre, güey Sí, güey Tiene diabetes de amadre, güey No es que tenga poder, güey, vámonos así Por una meformina, güey Te estás muriendo, güey, hay que tener azúcar como en 800, güey